Te presentamos el cuchillo táctico marca Rui Modelo Titanium. Está diseñado por grupos tácticos, mango de aluminio con tapa estanca. Posee hoja de acero inoxidable de 4,4 milímetros de espesor, con baño de titanio de 18 centímetros. Tiene un largo total de 31 centímetros. Incluye funda de nylon cordura, punta de tungsteno en el mango para rotura de cristales. Este producto de Ángel Varaldo lo podrás encontrar en www.varaldo.com.ar